Pero no todo ha de ser fiestas oficiales con limitaciones de protocolo. El pueblo sabe también divertirse y nuestro Parque Couciño tiene bien ganada tradición popular de Iciochera. Carretelas engalanadas, huasos montados en briosos caballos, topeaduras con rebencazo y todo. Y las huecas con arpa y guitarra, huecas para los elegantes y huecas para los huasos de taco alto, manda y faja multicolor. A ninguna más y sí, el picaflor, de tanto a escoger flores que den lo peor, sí, ay, ay, ay. Mejor anda a quejarte a otro parte. Navidad con cuatro, con cuatro remo de flores. Navidad con cuatro, con cuatro remo de flores. Navidad los cuatro, los cuatro se deshicieron. Y el aro final, aro en botellas, aro hasta en la tradicional damajuana. Eran tiempos de buenos, baratos y auténticos montos. Es chilenísima la fiesta. Es alegría patriótica y popular la que se expresa por todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!